No desconectes de Gastroradio. Empezamos ahora con el programa Catando y Amando, con el sumiller Juan Muñoz. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Gastroradio, Catando y Amando, con Juan Muñoz. En este programa vamos a empezar hablando de una serie de novedades del mundo de la ginebra. Como sabéis, es una de las bebidas que más se consume en España, que España es el segundo país a nivel mundial que más ginebra consume, siendo Filipinas uno de los primeros. Pero bueno, dentro de las novedades a nivel mundial, una muy curiosa, una muy curiosa que vale la pena comentarla, y es que ya es la segunda ginebra que se hace con hormigas maceradas en alcohol. En este caso son las hormigas de la madera de color rojo. Estas hormigas se infusionan aproximadamente sobre un litro, 40% de alcohol, con unas 60-62 hormigas. Y estas hormigas expulsan todo su ácido fórmico que tienen en el abdomen. Y bueno, pues el ácido fórmico, concretamente, se diluye en el alcohol, y esto después se destila, etc. Y da estas notas cítricas, que es uno de los sabores del ácido fórmico tan refrescantes y tan curiosas. Lo digo como curiosidad, la ginebra es muy cara, vale 200 euros la botella de 50 mililitros. Pero bueno, como una cosa, una nota curiosa, que es una ginebra muy cítrica. Luego tiene semillas de ortiga, apio, enebro búlgaro, etc. Lo que la hace más única y sorprendente es una ginebra que ya es la segunda, repito, en Europa, de hormigas maceradas. Muy bien, después pasamos al tema que nos ocupa hoy, y es las papas antiguas de Canarias. Qué curiosidad, ¿no? La papa, que se llama así, originalmente, pero que en España le pusimos el nombre de patata, según rezan por ahí varias historias, es que no se podía llamar como el papa, cuando llegaron de América estas semillas, y entonces se le puso un poco el nombre de patata, para que no se confundiera con su santidad de aquel entonces. La papa procedente de los Andes, de Perú, en este caso, llega a las Canarias, a la isla de las Palmas de Gran Canaria, para después pasar a la península, pero ahí no se cultiva enseguida, se cultiva, se pierde. Después llega a Tenerife, que es donde realmente hay un cultivo grande de esta papa, ¿no? La papa canaria es la más antigua que tenemos a nivel de España. Se han recuperado, se han mantenido una serie de variantes que son una maravilla. Es una papa pequeña, no es una papa grande, de la que estamos acostumbrados, cruzada, hay que betina y cosas de estas, sino es una papa pequeña, una papa de las que hay unas 29 variantes en Canarias. Pensemos que en Perú hay más de 2.000, ¿no? Pero, sinceramente, hay cosas preciosas, ¿no? Sus coloridos son, hay la negrita del hierro, la buena moza o palmera blanca, la colorada, corralera de tijarafera, corralera colorada, legítima, corralera, negra de las palmas, veteada, rayada ojorge, aranga, ojo azul, blanca, muñigo de camello, terrenta, azucena negra, azucena blanca, que yo las comí el otro día, de la tierra bonita negra, bonita blanca, bonita colorada, bonita ligada, bonita ojo de perdiz, borralla, colorada de vaga, negra yema de huevo, peluca blanca, peluca negra, peluca roja, y así podríamos seguir hasta casi 30 variantes o 30 variadas de la denominación de origen protegida, papas antiguas de Canarias, que repito, la isla más importante, este orife también hay en La Palma y un poquito en alguna otra isla, ¿no? Estamos hablando de un tubérculo que quitó el hambre en Europa a partir del famoso parmentier, médico de Napoleón, que hizo el puré para los soldados, y estamos hablando de un alimento muy sabroso, que forma parte del plato tradicional de las papas arrugás, que primero se cuecen con agua salada y después se les quita ese agua y se siguen cociendo sin agua en la olla, y se le van dando vueltas, moviendo la olla, y es la forma que se arruga, o sea, no son papas que pasen al horno ni mucho menos, sino que primero es con agua y sal, se le quita cuando ya están cocidas este agua y siguen en la olla moviéndose, agitándose inclusive, y se van secando, que es un poco el encanto y el secreto de esta papa para después mojarla, con el mojo verde del cilantro, con el mojo rojo del pimiento, y ese plato tan sabroso y tan canario, ¿no? Pues bien, debido a que unas son como más dulces, otras tienen más textura, tienen más almidones, menos, más finas, la piel que se ha de madurar una semana, un mes, o no, comidas de forma directa, o hay que esperar, hay que reposarlas, pues bueno, Gastroradio tuvo la oportunidad de estar presente en una de estas catas, en la isla completamente de Las Palmas de Gran Canaria, en la Escuela Hostelería de Las Palmas, y pudimos llevar a cabo estos maridajes fantásticos con este producto tan agradable y tan único, ¿no? La papa por su textura y por su pastosidad, inclusive, según qué tipo de papa, puede ser acompañada de multitud de productos, ¿no? La tipicidad en Canarias son los vinos blancos, la listán blanco, la albillo, este tipo de uvas, la visariega, tipo de uvas tan típicos de Canarias, pero también descubrimos que con la cerveza era un producto excelente. Con la cerveza, tanto de las tipo Pilsen especiales hasta las extra, debido a, claro, normalmente al cuerpo que tiene una extra, a la estructura, su color más dorado, más malteado, más grado, casi ocho, no tres, cuatro como las especiales, aguantaban perfectamente y hacían un equilibrio genial. Porque de lo que se trata es de poder jugar a todo esto. Hoy las tomaremos con un buen vino blanco canario, maravilloso, del Istán Blanco, y mañana las tomaremos con una cerveza nuestra, una extra, por ejemplo, doble malta o triple malta, o una especial, y veremos que es una nota muy sabrosa. También son ideales con vinos espumosos. El cava aquí puede jugar una base importantísima, ya que jugamos con diferentes niveles de acidez, según las uvas, y estructura, cuerpos, según las crianzas, los grandes reservas con la charelo, o los reservas, o los chardonnays, o incluso los blanc de noir, o incluso los rosados para la papa más roja, más colorada, ¿no?, hacer unos maridajes de colores también a la hora de iniciar la cata o el ágape. La verdad que es uno de los productos más sorprendentes que podemos llegar a tener, ya que, repito, estamos hablando de 1600, cuando esta papa llega por primera vez, se planta, no cuaja, vuelve, del Perú concretamente, que proceden estas variedades, y ya se queda en Tenerife, se queda en La Palma, algo en Lanzarote, y después pasa a la península. Como sabemos, la papa era una planta ornamental cuando llegó a Europa, porque no se comía nada que naciera debajo de la tierra, algo que ahora está en algunas dietas también, un poco las historias estas de las dietas raras que hay por ahí, ¿no? Hasta que, bueno, como sabemos, los soldados de Napoleón se morían de hambre, y su médico, el señor Parmentier, dijo, bueno, si se la comen los cerdos y no le pasa nada, también se la pueden comer los soldados, y hizo un puré, de ahí viene la palabra Parmentier, y, bueno, y quitó el hambre a los soldados, y quitó el hambre a Europa, ¿no? O sea, América nos quitó el hambre a Europa con la papa, con el tomate, con el pimiento, con las judías, con las habichuelas. Son elementos importantísimos, productos, en este caso, que llegaron para enriquecer, para enriquecer, pero sobre todo para quitar el hambre a aquella Europa de aquellos años. Bien, hoy hemos hablado de la papa canaria, de este manjar tan exquisito, que van a empezar a llegar a la península, porque por ahora hay un problema con un bicho guatemalteco, con una polilla guatemalteca, que ya se está empezando a controlar, y es por eso que hasta ahora no las dejaban llegar a la península. Lo digo porque hay que tener este tipo de controles. Ahora ya, según parece, con el frío y con el oxígeno, pues esta polilla va o se puede controlar y se podrán exportar uno de los productos para acompañar carnes, pescados, o por sí solas son realmente una varadilla. Como veis, amigo, nosotros vamos paseando por los productos y los placeres de España. Bueno, buenos días, buenas tardes y hasta la próxima. Muchas gracias, siguiendo, catando y amando con Juan Muñoz.